Bueno, no sé muy bien a qué te refieres, o intuyo, digamos, a qué te refieres por escala, que supongo que serán tamaños, y es cierto que nosotros hemos decidido, digamos, trabajar desde lo estratégico, que superaría un poco el concepto de escala y cambiaría de dimensión, porque yo creo que no solo hay que trabajar a distintas escalas, sino en distintas dimensiones. Dicho de otra manera, que no solo tenemos que construir el territorio con átomos, sino también con bits, o sea, que podemos, digamos, en paralelo a los proyectos, digamos, para que se nos entienda, también, y sobre todo es un momento crítico para eso, tenemos que empezar a construir conceptos, ideas, maneras de mirar, maneras de gestionar esas ideas, o sea, que respondiendo un poco a la pregunta, hemos decidido, digamos, trabajar en esas escalas que van desde el urbanismo de escala territorial hasta, digamos, el mobiliario urbano, en tanto en cuanto nosotros creemos que, básicamente, no es que sea lo mismo, porque, digamos, pero sí que lo alimenta el mismo vector, digámoslo así, ¿no? Pero también hemos decidido no solo cambiar de escalas físicas, sino de escalas de dimensiones, y la idea de la planificación estratégica cada día nos interesa más, y cada día es más necesaria, de hecho, la Unión Europea ya ha dicho que si quiere, que hay dinero, digamos, de sobra para financiar cualquier proyecto urbano, siempre y cuando traiga un plan estratégico de nivel, ¿no? O sea, que hemos decidido trabajar en varias escalas a las que te refieres, pero también en varias dimensiones, o sea, para mí la idea de construir conceptos, ideas, hoy un poco la presentación va un poco de eso, ¿no? Que no solo construimos proyectos. Bueno, ahora, primero tengo que decir que a nosotros lo que nos gusta es trabajar en Canarias, o sea, nosotros somos una oficina, digamos, canaria, casi, diría casi que somos pretendidamente una oficina de pueblo, y ahora voy a explicar eso, o sea, que aunque podamos ahora mismo estar trabajando en Colombia, en el sur de la península, etcétera, nosotros, digamos, donde queremos estar concentrados y generar cierto expertise, que para poderlo exportar, digamos, después, es en Canarias, ¿sí? O sea, que frente a esos, digamos, planteamientos totalmente respetables de prácticas súper globalizadas, pues nosotros nos interesa, no es que lo defendamos, simplemente que nos interesa tener una práctica súper localizada, incluso cuando se deslocaliza, digamos, cuando salimos de Canarias, no deja de estar también localizada en el sentido medioambiental, porque solo trabajamos en sitios con buen tiempo, no nos movemos de lo que llamamos las geografías del buen tiempo, o sea, no trabajamos en Burgos y no trabajamos en Islandia, por ejemplo, por citar un caso que ha surgido hace poco en la oficina. Bueno, me has comentado también el tema de los procesos, cada vez pues hablaré. Bueno, yo con la palabra regeneración urbana, todos entendemos que se quiere decir, pero yo en ese sentido creo que a lo mejor la palabra está limitando la ambición o la tarea que hay que hacer, o sea, lo diré un poco, hoy espero en la presentación alumbrar alguna idea sobre esto, las ciudades hay que rehacerlas enteras, hay que rediseñarlas y yo casi diría que hay que reconstruirlas, pero para que nadie entre en pánico, o sea, hemos construido unos sistemas urbanos tremendamente ineficientes, o sea, unos sistemas urbanos, por poner un ejemplo, que en sitios áridos como Canarias, consideran el agua de lluvia un residuo y no un recurso, en el momento en el que, por eso a mí me gusta atacar, digamos, lo que hablábamos en la anterior pregunta, construir conceptos y miradas, si planteas que el agua de lluvia es un recurso como lo era en Canarias hace 40 años, los abuelos de cualquiera que estoy aquí, le puede contar perfectamente lo que significaba, pues el agua como recurso dada la escasez, bueno, solo replantear que el agua de lluvia en un territorio como el Canario es un recurso y no un residuo, cambia radicalmente los modelos de urbanización que estamos empleando, de manera que cuando llamamos regeneración urbana, yo me incomoda en el sentido en el que, no sé si algunos creen, que es un problema de poner unos bancos de diseño y unas farolas monas, ¿no? Esto es más serio, esto es que, si por regeneración urbana entendemos una especie de reajuste de la manera en la que tenemos de habitar el planeta y las tecnologías que hemos creado, las ciudades, tecnologías, para que estén en, digamos, no generen externalidades no deseables, pues ahí es donde estoy yo, ¿no? O donde estoy, otra cosa es que lo hagamos mejor o peor, ¿no? Esto tiene que ver con los sistemas distribuidos, ¿no? Que hoy también contaré, ¿no? Y que son, digamos, la manera en la que parece que vamos a tener que organizarnos frente a los modelos centralizados, en el que, digamos, un agente tomaba la decisión y los demás, digamos, dependían de él. En el momento en el que introducimos un sistema distribuido, o sea, muchos nodos tomando decisiones y, sobre todo, tomando responsabilidades sobre una parte de ese cuerpo orgánico, la participación empieza a ser absolutamente fundamental. O sea, que la participación no es solo... Yo la pongo en el plano, es cierto que se puede poner en el plano de la gobernanza, por supuesto, en el plano incluso de la democracia avanzada, pero es que yo ya lo pongo en el plano de la eficiencia. Si ese gran organismo que llamamos ciudad, territorio, metrópoli, va a tener que ser organizado y gestionado de manera distribuida, pues va usted a tener que implicar, digamos, a todos aquellos agentes que intervienen en ese territorio. O sea, aunque suene un poco, a lo mejor, es que hay un problema de eficiencias, no hay un problema de moral solo, hay un problema en que, por supuesto que lo hay, porque en el fondo es un... pero hay un problema de eficiencias y es que no hemos construido ni modelos espaciales, ni modelos de gestión eficientes, que están diseñados para bajos niveles de complejidad y para bajos niveles de actividad. Cuando esto cambia, pues el sistema colapsa. Para mí hay una pregunta diaria, ¿no?, con la que me levanto mañana, ¿no?, que es cómo vamos a reajustar, a redefinir nuestra disciplina, sus conceptos, sus técnicas, su manera, incluso cómo la denominamos, para poder construir esa ciudad del mañana. O sea, yo puedo vivir perfectamente sin visualizar la ciudad del mañana. Lo que sí sé, o lo que sí intento saber, es qué tipo de ambiciones tenemos que tener para que esa ciudad del mañana aparezca y no nos vayamos todos a otro lado a vivir. Yo creo que es, digamos, lo voy a decir así un poco simplón, es transformar el urbanismo en una, digamos, que pase de ser una especie de ocupación del territorio, ignorando todas las externalidades que genera, a transformarse en una especie de biotecnología, o sea, una manera de integrarnos en esas dinámicas naturales que nos ha tocado habitar. Y eso es lo que me hace ser tremendamente optimista con esta profesión, porque va a ser una profesión de altísimo nivel, porque el reto es de altísimo nivel, y, pero para eso tenemos que dejar, y que se me perdone la expresión, de ser albañiles con buen gusto. Tenemos que empezar a ser casi más que albañiles con buen gusto biotecnólogos. Hemos montado nuestras dos organizaciones, el EPA Estudio y el Instituto 20 Grados, con esa idea, ¿no?, de ser capaces de transformar este oficio en una biotecnología, que sea capaz de integrarnos en la naturaleza, tanto medioambiental como humana, o sea, en nuestro sistema nervioso, o sea, que vivamos espacios que sean culturalmente y humanamente atractivos, no solo medioambientalmente respetuosos. Gracias.